Muy buenas gente, aquí estamos de nuevo con Core Keeper Ya estamos en agosto Y no han hecho la actualización A ver, el idioma español viene en agosto A ver, Core Keeper, gente de Core Keeper Ya es día 1, ya es agosto Un poquito de por favor, ¿no? Bueno, vamos a ver, mientras que sí que no Seguimos con la versión inglesa Vamos a intentar conseguir en el día de hoy Un arco legendario Un arco legendario en el cual, bueno pues es un poco complicado De conseguir porque hay que encontrar Unos sitios concretos Estamos en el bioma del Shunkenshi Es decir, de la zona del agua Aquí está la zona del boss Aquí, en el vídeo anterior Recogimos una cosa, bueno en realidad Dos cosas muy importantes Que una de ellas la enseñaré luego Y ahora estamos en otra dungeon Porque tenemos que encontrar tres en concreto Las cuales nos van a dar Tres, como dijéramos, llaves de acceso Tenemos que encontrar Dungeons en las que haya esto En el vídeo de ayer encontramos Una con cuatro yogas a la entrada Hay varias de esas Tuvimos la suerte que a la primera que encontramos Pudimos encontrar este núcleo Este core antiguo Que al abrirlo nos da una tarjeta Vale, una tarjeta que pone Overwide, Transcripción Bueno, son tres las que tenemos que encontrar Ojo, espera que tenemos compañía Se viene, se viene el comité de bienvenida Se viene el comité de bienvenida Uy, 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 que estoy bien cerrado Nada, limpiezas al domicilio Limpiezas al domicilio Vamos, vamos, vamos Y ya está Así me gusta Critiquitos de mil Vale, como iba diciendo Trinca esto Que nos lo llevamos No sé dónde lo voy a meter Pero nos lo llevamos Bueno, 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 bueno Enfócate, enfócate Porque esto hay que enseñarlo Nuevo, eh, collar Más 40 de vida y 28% de crítico Y esto tiene un conjunto que te da Que la pérdida de comida Es más lenta, algo así No lo sé El caso es Que además esta la tenía Al lado de donde pusimos Los raíles La tenía aquí de hace mucho tiempo Y me he dicho Venga, vamos a hacerlo en un momento Así que ni tan mal Vale Esto también la voy a quitar Y vamos a intentar hacer una cosa Ir aquí Y vamos a intentar ver Alguna dungeon por aquí Porque fijaros Estas dos suelen estar siempre Más o menos cerca Y luego la última que tenemos que buscar Suele estar en el lateral derecho Antiguamente Lo que pasa es que todo esto Ya es de aceos Así que es bioma aceos Con lo cual voy a buscarlo En el lado izquierdo Y me he fijado que aquí Aquí no Había una que he visto un poquito Y parecía una entrada Un poquito así guay Bueno, hay que buscar una entrada Un poquito especial Creo que puede ser incluso esta Ya veremos Vamos a buscarla A ver si la encuentro Ojito, ojito, matojito Que acabo de abrir Otra sala de música Y me ha dado Pantalones de paladín Pero bueno Pero bueno ¿Cuántas armaduras hay En este juego? Una cosa increíble Mirad Me he venido hasta la entrada De la primera dungeon Donde estuvimos Para que la veáis Son cuatro estatuas Va a haber varias parecidas Así que hay que atinar Con la buena A ver Estoy buscando La última Zona De dungeon Pero es que Estoy escuchando Unos botes enormes Por aquí cerca A ver Cuando suenan unos botes enormes Suele ser un slide ¿Tengo el mazo? Sí Vale Así avanzamos más rápido Vale Pues lo que decía Normalmente Cuando se escuchan Esos saltos Es porque suele haber Un design gigante cerca Sí, sí, sí ¿Me va a ser el slide azul? Pero el slide azul Se su... Bueno Pues esto O sea Esto es un poco inesperado Para mí A ver Que me reorganice Que me reorganice No 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 ¡Gracias! Estaba muteado ¡No me lo puedo creer! ¡Estaba muteadísimo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, escucha Muteado Es que me da igual Le hemos reventado ¡Uh! Bueno, al menos habéis podido intuir Los gestos que estaba haciendo Muteadísimo Estaba loco Pero muteadísimo ¡Ja, ja! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una doble pechera Ya me podía haber dado Todo entero ¡Asqueroso! Vale, bastante más fácil Que el... Que el homorot Que el titán, ¿eh? Poco se habla Poco se habla también Lo muteado que estaba Es que me ha hecho una gracia Bueno, increíble Slime Armor Vida Armadura Y 11,9% De daño Tú Vale, si llevas Dos sets De esto Te haces inmune Al... Al efecto que tiene Su... Este Su suelo Vale, o sea Y necesitamos el help Y el anillo Vale, perfecto Perfecto O sea que son piernas Y un anillo Muy bien Y si tengo el set de tres Y cuando tienes el set de tres Los que nos atacan Se vuelven resbaladizos Bueno Bueno Gelatina Cuanto menos, ¿no? Pues nada Nos llevamos todo esto Nos llevamos esto Vale Y aquí vamos a volver Porque... Eh... Porque hay que volver Hay que volver aquí, gente A ver, gente Como estaba muteado Vamos a hacerlo de nuevo ¿Por qué? Vamos a pillar Tengo dos pociones de vida Y cuatro pequeñas Se viene pilladita, gente No Eh... A ver, ya la estoy liando A ver, con calma Una de estas De estas De estas Y de estas Y ahora... Esto Por esto Venga Vale A darle caña, va Oye Si le meto Eso le... Ah, 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 ah Madre mía Uh, vale Pues empiezo Empiezo bien Nah, yo creo que así Mucho mejor Vale Me tiene a corralar Vale, eh... Cuidado Es que claro Si empiezo a mirar Por donde voy No puedo mirar las bolitas Calma Vale Calma Más para atrás Más para atrás Con calma Con calma Con calma Eso es Eso es Venga, venga Venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos Vamos No, no, no No pasa eso Vale, vale Bien, bien, bien Ahí Ahora vente para acá Sin romperme el portal Que te reviento Vale, muy bien Muy bien Venga, un poquito para acá Venga No, no, no Que estoy escurriendo Vale, bien Vale Venga Y de este Ahí Venga, vamos Vamos Si, si Salta en el medio Salta en el medio Vale Buenos críticos Buenos críticos Vale Vale Contra más me abra El campo Mucho mejor Más le podemos mover Venga Hay que ir por abajo Venga Vamos 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 Claro Estoy boteado Perro ¿Cómo corre ahora? Vale Con calma Más para abajo Más para abajo Aquí hay que traerlo en la esquinita Ahí, ahí Para que tengamos rango De movimiento Ahora sí Mira, mira Con este rango de movimiento Qué guay Vale Cuando os enfrentéis a él Os recomiendo que ampliéis mucho la zona Le hacéis correr en círculos Buah Buenísima Oh ¿Qué me has dado ahora? Me has dado un acuchillamiento Me ha dado la daguita La daguita Vale A ver Preferiría otra cosa Pero la daga está bien De hecho La daga Si le metemos ahora aquí así Vale Pues Probamos la daga Verás cómo pillamos Oye Pues este boss Muchísimo más fácil Hay que decirlo Quítate esto Ponte esto Este boss Mucho más fácil Que lo morot Hay que decirlo Me falta hacerlo todavía una vez Pero bueno Y eso ya lo haré ¿Veis? Es que A que pillo A que pillo con la tontería Es que la daga ¿Veis? Es que la daga Le falta la daga Porque claro Te pulen desde A ver La daga No Es que la daga La daga a lo mejor te vale Si tienes al perrete Haces una de así El perrete Te le stunea Tanquea Perrete Tanquea Bueno O se lo carga Tampoco Es lo que es gente Vámonos para casa Bueno pues ya estaría Hoy tenemos pechera Tenemos daguita Así que ni tan mal ¿No? Bueno pues Alá Veníamos a conseguir Un arco legendario Y nos hemos encontrado Con un slime acuático Esto es lo que hay Así que hoy lo voy a dejar por aquí Porque se me ha hecho bastante tarde La verdad Tengo que encontrar La última cueva Gente Tengo que encontrar La última cueva Así que ya veremos A ver como lo montamos El próximo episodio Cuando encuentre la cueva final Que mirad todo lo que estoy haciendo Para encontrarla Es una auténtica locura Te tiras horas y horas buscando Y cuando lo tenga Cúbreme Cúbreme Ataca Ataca Vale Y en cuanto tenga Y encuentre la última Pues tendremos la opción De poder darle Duro al arco Legendario Mientras tanto Nos vamos Adiós Chao Chao